Hay una llama que no se entiende Y nunca va a se apagar Voy a seguir a parar a despertar Buenas noches Hola provincia Muchas gracias Gracias Santiago por esta canción tan linda Que nos hiciste, que nos regalaste Muchas gracias Un aplauso para Santiago Hoy Hoy es una noche especial ¿No? Acá algo está pasando Todos lo sentimos Sentimos que algo está Empezando a suceder Y que algo nuevo Que algo grande Que algo distinto va a pasar ¿Y saben que es lo que está pasando? Que el cambio ya empezó Eso es lo que está pasando ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Oye! 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 el último acto de provincia con Mauricio y Gabriela antes del 25, porque el lunes los quiero a todos trabajando para el Balotage. Quiero, para no dejarlo para el final, gracias, para no dejarlo para el final, para no olvidarme, porque es muy importante, les quiero pedir un gran aplauso para el enorme equipo de campaña nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los que han trabajado tanto, tanto, tanto. Gracias a Marcos, a Fer de Andrés, a Fede Salvay, a Jorge Macri, nuestro jefe de campaña, a todos ustedes que se han involucrado, que han estado ahí. Gracias a mi equipo de trabajo de toda la vida. Ellos saben quiénes son, a mis compañeros de la ciudad, que están aún ahí, que nos han ayudado a fiscalizar, que nos han acompañado. No los veo ahora, pero sé que están a Horacio, a Cristian, a tanta gente, Carmen, los veo a tantos. Gracias, gracias por tanto apoyo, gracias por tanto acompañamiento. Cuando empecé a recorrer esta provincia hace dos años, muchos decían que ganar la provincia era imposible. ¿Se acuerdan, no? La provincia es imposible, con los machos no se puede, una mujer a la provincia no van a poder, no se va a poder. Y, como a mí siempre me gustaron los imposibles, me animé. Mis padres, que están acá hoy, me enseñaron el valor del esfuerzo. Me enseñaron el valor del trabajo, me enseñaron a no darme por vencida. Mi familia, mi esposo, Ramiro, mis hijos, Camila, Majo, Pedrito. Mientras todos me decían, o muchos me decían que no iba a poder, me daban un lugar para volver cada noche, después de un día difícil. Y entonces no me resigné, no me di por vencida, y Mauricio tampoco. Y empezamos a caminar, a recorrer, a escuchar. Y fui a las casas, toqué los timbres como ustedes, fui a las escuelas, a los hospitales, a los clubes de barrio, a las fiestas tradicionales, a los carnavales, casa por casa, barrio por barrio, lugar por lugar de esta provincia. Y no paré, ni un solo día paré, nunca me di por vencida. Y seguí, y seguí, y cuanto más me decían que no se podía, más recorría. Y entonces me di cuenta y entendí que había que hacerlo, porque escuchando y aprendiendo de los que visitaba, siempre me llevaba algo. Cada puerta que se abría, era un lugar donde alguien necesitaba ser escuchado y donde yo aprendí algo. ¿Y saben qué aprendí? Que no estaba sola. Aprendí que no estaba sola. Que éramos muchos. Y nació Cambiemos, con los radicales, con la coalición cívica, con el Partido Fe, con los vecinalismos. Por eso quiero agradecer a Daniel Salvador, mi compañero de fórmula. Y me di cuenta que no estaba sola, porque estaban ustedes ahí, esperándome cada vez que iba. Con un abrazo, con una sonrisa, con un vamos María Eugenia, que me hacía seguir. Ustedes estaban ahí, porque acá hay militantes y voluntarios, acá no hay punteros, acá no hay humillación, acá hay ganas, hay convicción, hay valores. Y no estaba sola, porque empezaba a ver como nuestros candidatos a intendentes empezaban a crecer. Y este domingo vamos a tener más de 70 intendencias en la provincia de Buenos Aires. Van a ser intendentes, intendentes que quieren a sus ciudades, que se ganaron el apoyo y el amor de sus vecinos, que se enfrentaron y le pusieron el cuerpo en muchos casos al aparato y a la intimidación. Gracias a ustedes, los candidatos a intendentes, por no rendirse tampoco, por estar ahí. Y entonces, después de dos años de recorrer y recorrer, lo que me di cuenta es que todos los que vivimos en la provincia no estamos solos, que empezamos siendo cientos y después miles y desde el 9 de agosto millones, somos millones. Millones que le decimos basta, millones que vamos a votar a favor nuestro, millones que vamos a votar por el diálogo y no el atropello, porque nos cuiden y no porque nos abandonen, millones porque vamos a votar porque nos escuchen y no por la soberbia, porque el domingo vamos a hacer posible lo imposible. Porque construimos una fuerza que es imparable, porque sabemos que el domingo no hay segunda vuelta, el domingo hay dos opciones, solamente dos. El domingo es Aníbal Fernández o todos nosotros. ¡No hay dos opciones! ¡Ahora, ahora, ahora! Entonces, quiero pedirte a vos que todavía no decidiste tu voto, o que a lo mejor querés el cambio pero no nos elegiste en La Paz como tu primera opción, quiero pedirte que nos votes y decirte que compartimos los mismos valores, que estamos para acompañarte, decirte que este domingo el poder no lo tenés vos, no lo tiene ningún político, que vos sos el que va a elegir y que nuestros fiscales que van a ser nuestros héroes del domingo van a estar cuidando tu voto, ahí. Yo estoy acá y llegué hasta acá por ustedes, por la confianza de ustedes, por el amor que ustedes me dieron, yo lo sé y ustedes también lo saben y este vínculo es indestructible. Este domingo el que empezó con el cambio, este domingo el que nunca bajó los brazos, este domingo el que nunca dijo que no se podía, nos va a demostrar que lo imposible es posible. Este domingo vamos a votar a Mauricio Macri, el próximo presidente de los argentinos. ¡Gracias!